¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? La posibilidad de que esta persona transmita el virus es muy, muy, muy baja. ¿Por qué es muy baja? Porque estas enfermedades se transmiten por medio de las gotitas de saliva, por medio de estornudos, por medio de tos, por medio de manos contaminadas, por medio de que estas, digamos, el beso en su momento, del saludo de mano en su momento. En este momento, esta persona no está en posibilidades de transmitir la enfermedad porque no está enfermo.